Manifestantes y policías chocaron en Panamá en las protestas contra la renovación la semana pasada de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Una presión a la que se unieron los maestros que decretaron un paro de 48 horas prorrogables contra el contrato minero. Así lo dijo el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego. Grupos indígenas y agentes de la Policía Nacional se enfrentaron a piedras y gases lacrimógenos en el sector de las Garzas de Pacora, en los alrededores de la capital panameña, donde los manifestantes intentaban tomar un puente neurálgico para el tráfico por la zona. En la capital, al menos dos de las principales arterias viales registraban bloqueos de grupos sindicales, uno de ellos de los maestros del sector público. Activistas, sectores civiles y sindicatos rechazan el acuerdo aprobado por considerarlo lesivo a los intereses nacionales y denuncia que mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2017, años después de que en 2009 el grupo ambientalista hacían presentara un recurso en ese sentido.